Escucharme una cosita, nos hemos traído el muerto con nosotros, está echando un carnaval muy bueno, ¿eh? No se está quejando. No se está echando, ¿eh? Este público de aquí, por la media de edad, ha escuchado Camilo Certo. ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo empezó? Cuando empezó ese cabrón. ¿El cabrón? Nosotras tenemos buenos recuerdos de Camilo, cuando lo escuchábamos en el Tívoli. ¡Ay, qué buenos pasos hacían el Tívoli! En el cortijo de los Rosales, en el Tívoli. Y el muchacho ahora a veces se manifiesta y nos da las gracias por traerle este tributo. Te queremos, Camilo. Desde que están, desde que están. Desde que están el PP y Ciudadano en la Junta, se están cargando por día nuestra sanidad. Cada vez cierran más tiempo los centros en verano. Pues con el cambio de clima, que ahora los veranos duran mucho más. No parecemos cada vez más, hasta los unidos. Solo el jardín con la sanidad está privatizada. Y dejan decir la sanidad allí lo que cuesta. Y allí cuando muere alguien, la gente en casa monta una fiesta. Con estas cosas del clima no como a mi suela. Me entra un gran remordimiento y me siento fatal. Pienso que a tirarme un peor estoy echando carbono. Y me siento muy culpable. Quito esa comida, no he vuelto a probar. Pero una noche que me invito a hacer a mi suela. Las coliflores que nos den la riva rechaza. Me pasé luego soñando toda la noche despierta. Que vino a darme la greta, una guanta con la mano abierta. Dicen, dicen. Dicen que hambre en cada un spa de cerveza. Esa noticia me tiene revolucionada. Y la cerveza se sabe, se toma con tapa. Así que con una papa y una aceituna ya estoy en el spa. ¿Qué ganas? Tengo que llegar el día de que lo hagan. Comprar el bono y pasar la tarda y el patarrar. En el jacuzzi con mi cerveza y comiendo papa. Y no sé si ser relajada, lo que seguro estaré cebada. Mi niña tiene hasta alturas seis planchas para el pelo. Ella más tiempo en peinarse que en la facultad. Luego una blusa que tiene con unos volantes. Me pide que se la planche porque ella esa prenda no sabe planchar. Me deja el cuarto que es un salón de peluquería. Me desespera y se lo termino por arreglar. Luego pregunta si tengo ya la comida lista. Porque lleva mucha prisa que tiene la asamblea feminista. Ha sacado la Winepatro un nuevo producto. Velas de aroma, vagina, su vaginidad. Mi primo ha puesto la casa que es un santuario. Solo se alumbra con ella y ya no usa nunca la electricidad. La casa huele como a croquetas de bacalao. Pero se piensa que esa francia es fabricada. Que uso gerán y un poco de esencia de pomelo. Hasta que un día en una vela mi primo Antonio se encontró un pelo. ¡Cambio que me encanta, cabio que me gusta, cabio que me pone! ¡Ni camino y nada! ¡Que un buen plato de chicharrones! ¡Gracias!